¿Dónde están las mujeres? ¡Mamacita! ¡Oye, qué rico! ¡Qué sabroso esta noche bonita! Y gente, muchas gracias por estar aquí Por darse cita Bueno, a nuestros amigos de la que Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación Y bueno, vamos a pasarla a rico, ¿ok? ¿Dónde está la gente que quiere un cumbión bien loco? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la gente que quiere un cumbión bien loco? Señoras y señores Para eso, Mauricio Jiménez Es que la dirección musical Y ahora va ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Que se inclina a dominar ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Que se inclina a dominar ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? 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 Y las palmas donde están, caballeros Y esas palmas donde están, caballeros Y esas palmas donde están, caballeros Y esas palmas donde están, caballeros Oye, vean, vamos a hacer algo chévere Para todas las damas Únicamente para las solteras, ¿ok? Las que no sean solteras, no miren para acá ¿Ok? Lámense los ojos Y entonces, cuando quieran, maestro, dice Oye, mi vida, mira tu Humberto Hay Сер겁os en el mundo, no miren para acá Y así va a inaugれない Oye, mi vida, mira tu Humberto Se va a ir en la vida Oye, mi vida, mira tu Humberto Se va a ir en la vida Voy a oynar estoy Oye, mi vida, mira tu Humberto Se me fijo Alguien muy bien Y así va a acompañar Oye, sí, señor Señoras y señores, esta es la sonora dinamita Y que se escuche una olla Así, que rico Ven, ven Ven, ven Que se ha concentrado en ti, en ti, en ti Ya bebiste de la toma muchacha Tiene el chote con hojita de qué Y ya bebiste de la toma muchacha Tiene el chote con hojita de qué En la mujer de mi vida Tú serás para mí En la mujer de mi vida Entonces serás Sería 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 Y en la atropada de Guanajuato Sería Sería